Un gran fiesón acá en el Polideportivo de San Isidro del General se vivió este jueves con la celebración del mes del adulto mayor. Vean ustedes nada más, baile, risas, entretenimiento, compartir, bueno fue de todo. Y esto organizado por la Municipalidad de Pérez de León en conjunto con el Ministerio de Salud y también el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón. Veamos parte de lo que nos dejaron estas actividades. Acá en el Polideportivo. Bueno y los protagonistas son los más complacidos, los más contentos. Esos prácticamente 900 adultos mayores que llegaron en este día. Me represento, sí, Platanillas Doradas del Estrito de Barú y quiero estrenar mi alegría y quiero y pertenezco al grupo de adultos mayores. ¿Estás muy contenta, abuela? Muy, muy contenta, muy feliz de sentirme hoy aquí porque la verdad que nos tratan muy bien, muy feliz de ser adulta mayor. ¿Nos chinean bastante? Nos chinean bastante y todo es muy bonito, la verdad que todo es muy bonito y cada vez nos sentimos mejor por saber que somos adultos mayores y que nos están apoyando. Muy buena, excelente. ¿Ya ha venido otras veces? Sí, claro que sí. ¿Y qué es lo que más le gusta? De todo, todo, mi lindo. ¿Y en el listo para bailar, para comer? Ya, ¿y lo que puede hacer? Todo. Está muy bonito. ¿Ya había venido o la primera vez? La segunda vez, sí. ¿Y disfruta bastante? Sí, ahí se mueve de vez en cuando a que sea brincar. ¿Y qué es lo que más le gusta? Ya hay todo, digamos, la participación de la gente, digamos, los bailes y todo eso. ¿Y con quién viene? Con mi esposa. Eso es lo importante, compañero de todos. Eso. Muy lindo y muy bueno que eso lo haga el alcalde, para uno la adulto mayor. Que los tomen en cuenta. Eso, que los tomen en cuenta. Excelente, esto debería pasar más a menudo. Bueno, qué bonito ver tanto adultos mayores acá en el mundo. Esto es una belleza. Hemos traído casi todo el grupo y estamos muy contentos de compartir agradecimiento especial para la Municipalidad y al Comité Cantonal de Deportes. Está muy lindo. Nunca he ido a ninguna hasta el día de hoy. ¿Es la primera vez que viene? Sí. ¿Y qué le parece ver tanto adultos mayores acá? Está muy lindo. Sí, se emociona mucho. ¿Está contenta? Sí, gracias. Sí, eso es lo importante, ¿verdad? Y hay que disfrutar bastante. Hay que disfrutar ahora que se puede. Muy bonito, muy elegante todo esto. Ya gracias a Dios que estoy ya en adulto mayor para poder participar en todo esto. La veo muy contenta. De años que no tengo, sí, tengo seis años de estar integrada ya en los grupos. Desde que quedé sin mi mamacita, que se me murió. ¿Estoy muy contenta? Estoy muy contenta, claro que sí. Todo es para la gloria de Dios. Esto es una cosa muy buena. He tenido muchas mejorías de todo. Bastante emocional. Muy hermoso, muy bien organizado. La verdad es primera vez que vengo y felicitaciones a la municipalidad por todo el esfuerzo que han realizado en esta actividad. Bueno, y es que como les mencionaba, esta es una actividad organizada entre varias instituciones encabezadas por la municipalidad. Aquí las impresiones de los representantes de estas instituciones. Celebrando la vida, esta actividad que se ha venido haciendo un hábito a nivel de municipalidad. Y pues este año no fue la excepción. Con mucho cariño hemos traído a muchos de los adultos mayores de todas las comunidades, de todos los distritos de nuestro cantón. Hoy les tenemos preparados una serie de actividades lindísimas para que ellos vengan, para que ellos disfruten. Y para que nos enseñen principalmente que eso es parte de la importancia de las canas, verdad. Siempre lo he dicho, ellos tienen mucho que enseñarnos y nosotros mucho que aprender. Bueno, Emanuel, y esto es una tradición ya, que ya lleva varios años este encuentro. Así es, ya con este vamos ajustando varios años que hemos venido llevando a cabo la actividad. Y cada año vienen más adultos mayores. ¿Vieras qué bonito? Ya hay muchos grupos organizados porque ha sido parte de la temática que hemos llevado a nivel de municipalidad. Sin embargo, cada vez llegan más, más, más. Hoy estábamos esperando una cantidad, estamos contentísimos porque se vino otro tanto más. Y pues esperamos eso que les digo, que disfruten mucho, que puedan pasarla bien, que realmente puedan hacer todas esas cosas que anhelan tanto. Es interesantísimo todas las historias que uno escucha en todo esto. Muchas veces ellos, en las organizaciones que llevan a cabo, están esperando el día que se reúnen para ir, para compartir, para pasarla un ratito bien. Se llegan, se mudan bonitos, se ponen colonia y demás. Y pues van a hacer esas cosas que también es parte de poder mantener vivo y activa la alma, la vida de ellos y, como te digo, que nos sigan enseñando tantas cosas importantes. En la celebración del mes del adulto mayor estamos presentes y no solo estamos presentes. Permítanme decirles que gran parte de la organización nace desde nuestra oficina, a través de la RECAFIS, coordinada por la licenciada Marcela Rodríguez Monge, que es funcionaria de nosotros, y en conjunto con el Comité de Deportes y la Oficina de Autos Mayor de la Municipalidad, es que se logra organizar una actividad tan importante como esta, con la presencia de tantísimas personas, como ustedes lo pueden observar. Y lo importante es eso, ¿verdad? Mantener la organización de estos grupos y hacerles una actividad para que pueda evidenciarse la existencia de estos grupos organizados en el cantón y pueda mantenerse ese contacto con la población adulta mayor. Inclusive, desde ya, estamos pensando, para darles un avance, el año entrante, desarrollar este tipo de actividades, pero a nivel distrital, para poder ir incluyendo más y más población adulta mayor a este tipo de actividades. Bueno, sí, es la primera vez que nos toca, ¿verdad?, como la parte más de organización, logística y ejecución de presupuesto. Sin embargo, ¿verdad?, lo logramos sacar la tarea, ¿verdad?, tan importante porque al final y al cabo, ¿verdad?, la población adulto mayor en Pérez de León es verdaderamente importante y grande, ¿verdad? ¿Y bastante alta? Sí, bastante, bastante grande. Ahorita hay aproximadamente 900 personas. Se hizo una convocatoria de 1.200, pero llegaron 900. Bueno, y qué bonito, porque hay que unir esfuerzos, porque hay que entretenernos a todos. Sí, así es. El día de hoy se cuenta con lo que es el cardio dance, ¿verdad?, que siempre hasta ahora es para adultos mayores. De igual manera, contamos con lo que es el grupo son latinos, son estilos, para el baile y posteriormente vamos a tener lo que es el bingo, ¿verdad?, para los que no quieren, ¿verdad?, bailar por condiciones médicas y demás. Pero la idea es, ¿verdad?, de que todos, absolutamente todos participen. Los compañeros del Ministerio de Salud también van a tener actividades acorde a las necesidades y a la edad de ellos, ¿verdad? Bueno, son adultos mayores, como escuchábamos, de diferentes comunidades de Pérez de León que se sumaron a este gran festejo, que disfrutaron a lo grande de todo lo que tenían para ellos en esta ocasión. En cámaras, Henry Estrada Carmen Picado Navarro. Les informo.